Muchas gracias por vuestro esfuerzo y vuestra dedicación en todos estos años. Y gracias por vuestra defensa de los intereses de la ciudadanía, por vuestra lucha por la igualdad y la libertad en este país, y por un legado de honradez y de entrega del que otros queremos ser herederos ahora. Es que ricasco, biotches. Y por primera vez en este partido, tres mujeres. Tres mujeres encabezamos las listas en los tres territorios. Y esto es algo, debo deciros, de lo que me siento especialmente orgullosa. Porque no solo demuestran esa vocación renovadora que esta Ejecutiva viene trabajando desde que fue designada hace ya dos años, sino que destila sobre todo un compromiso por la igualdad que ya es troncal en nuestro proyecto político. Sí, porque la lucha por la igualdad no es una cuestión coyuntural que se limite a ciertos avances que se pueden dar en la Administración o en algunas empresas de referencia. En el terreno de la igualdad nos jugamos intereses colectivos del conjunto de la sociedad. Y hoy la sociedad vasca es una sociedad desigual. La falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad, una cultura machista aún fuerte a nuestro alrededor, son elementos que condicionan toda nuestra trayectoria personal y laboral y que provoca que en la carrera de la vida las mujeres salgamos siempre 100 metros por detrás y con una mochila cargada de peso. Y Euskadi, por mucho que nos cuenten lo contrario, no es ajena a esta realidad, más bien al contrario. Hoy en Euskadi el 75% de los contratos parciales tienen nombre de mujer. Hoy en Euskadi hay que recordar que la brecha salarial es mayor que en el resto de España. Hoy en Euskadi las mujeres tenemos que hacer el doble de esfuerzo para poder tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y los y las socialistas estamos empeñados en acabar con esta injusticia. Estamos empeñados en impulsar políticas públicas audaces que ayuden a derribar la barrera invisible que nos sigue impidiendo a las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres. Y esto no es solo una cuestión de poner ayudas o de hacer listas cremallera, que también es una cuestión de poner la perspectiva de género en el eje de todas nuestras políticas. Que todo lo que se haga en política lleve unas gafas de la igualdad. Y esto solo se puede hacer de forma unida. Y esto solo se puede hacer con la implicación de todos los partidos, los sindicatos y los agentes sociales y las empresas. Y esto solo se puede hacer en Euskadi desde el liderazgo y la implicación de un partido socialista convincente y fuerte a la hora de defender que las grandes reformas que necesita la sociedad vasca solo saldrán adelante con acuerdos amplios y plurales. Y de que Euskadi solo puede avanzar si lo hacemos entre todos y entre todas. Que las propuestas de parte solo nos llevan a la parálisis. Necesitamos acuerdos amplios y plurales en materia de igualdad, de conciliación o de lucha contra la violencia de género a la que inexplicablemente se sigue sin prestar toda la atención necesaria. Acuerdos amplios también para impulsar la economía productiva y crear empleo estable y de calidad en este país. Acuerdos con empresas y con sindicatos en torno a esa mesa de diálogo social que debemos de impulsar para ponerla al servicio de nuestra economía y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Acuerdos también para reformar la ambide y conseguir que sea realmente eficaz. Para poner en marcha de forma coordinada desde el conjunto de las instituciones medidas eficaces que den respuesta a los 144.000 parados y paradas que seguimos teniendo hoy en Euskadi. Y acuerdos también en política industrial. La crisis de las acerías, la pérdida de la influencia en grandes empresas como ITP o Gamesa son los síntomas más evidentes de una dolencia en nuestro sector industrial sin el cual no puede haber recuperación económica en Euskadi. Debemos conseguir entre todos que la industria vasca vuelva a ser esa palanca de crecimiento que fue en el pasado, apostando de verdad y no solo sobre el papel, por la innovación, el desarrollo y la internacionalización para poder alcanzar la media europea. Debemos apostar por una economía innovadora, sostenible e inclusiva, que avance en la economía digital, la economía verde, la economía social, sectores de futuro en los que Euskadi puede ser competitiva. Y hay caminos alternativos, pero para hacerlos hace falta determinación, en la economía política. Euskadiren etorkizuna, akordio plural eta zabalekin eraiki behar dugu. Akordio plural eta zabalak, berdintasun arloan, economía eta empleo arloan, administrazio arloan, akordio plural eta zabalak, nola es, elkar bizitzaren arloan baita ere. Socialistok gara, alderdi jeltzaleak, bildu eta podemosen eskutik, autodeterminazioaren bidea berrizar es nadin, berme, bakarra. Ez dugu Katalunia izan nahi, ez dugu erresuma batua izan nahi, Euskadi obeago bat izan nahi dugu, eta alderdi sozialista indartzu bat behar da, hori lortzeko. Dizia precisamente, José Ramón Recalde, que la política es la gestión y la defensa de la convivencia. Y eso es lo que está en riesgo. El marco plural de concordia y de respeto al diferente que tenemos hoy, si la legislatura que viene, Podemos y Bildu insisten en la vía de la autodeterminación y arrastran consigo al Partido Nacionalista Vasco. Y somos, los socialistas, una vez más, la única garantía de que este país no coja esa senda soberanista tan peligrosa y que tan desastrosas consecuencias está teniendo a nuestro alrededor. No queremos ser Cataluña, tampoco queremos ser el Reino Unido, queremos ser una Euskadi mejor y lo podemos ser y juntos lo podremos conseguir. Y para eso hace falta que juntemos todas las manos, que compartamos esfuerzos, que pensemos en qué país, qué sociedad vasca queremos para los próximos 20 años y trabajemos todos juntos para poder conseguirlo. Y ello implica hablar también de servicios públicos, de qué servicios públicos necesitamos y cómo podemos financiarlos. Implica hablar de reformas fiscales, claro que sí, pero también de cómo adaptamos nuestro estado de bienestar a las nuevas realidades de este siglo XXI. Una política de bienestar... ¡Gracias! ¡Gracias!